Hoy traigo una palabra de parte del cielo Y desde el momento que me invitaron a predicar ya Dios venía hablando a mi corazón Hoy usted vino porque el Señor lo trajo acá Y esta palabra va a bendecir su vida y la de su familia, escuche esto La persona más importante después de Dios es usted Dios conoce su corazón, Dios conoce las cosas que usted está atravesando Dios conoce todos los días lo que usted pasa en el trabajo, en la empresa, Dios lo sabe todo Y hoy Dios te trajo para hablarte Tú eres su hijo amado y su hija, no se te olvide eso Y la palabra que yo traigo esta noche tiene que ver con la identidad Diga conmigo identidad En casi todos los países se necesita una cédula o un ID Para mostrarle a las personas quién es usted En el momento que usted le dice deme su cédula, usted la saca y automáticamente sale un número Y a los internacionales sabe lo que estoy hablando sale un número de ID Donde solamente usted tiene ese número y la gente sabe lo que usted hace o a qué se dedica Y esa es tu identidad Pueden ver tu edad, pueden ver los parientes Todo, incluso pueden saber cuántos hijos tienes, a qué te dedicas Todos tenemos una cédula En este caso yo tengo la mía Y ahí esa persona, ese negro tan hermoso que ustedes ven ahí Tiene un número de 6 millones de personas que hay aquí en Costa Rica Solo yo poseo este número El número que usted tiene ahí solo usted lo tiene Y la firma solamente usted firma de esa manera En Cristo nosotros también tenemos un ID Y cuando nosotros nos convertimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo Dios nos dio una identidad nueva Donde la identidad que teníamos en el mundo Ya no está con nosotros Sino que Dios nos dio una identidad de hijos Diga conmigo Dios Me dio una identidad de hijos La palabra nos enseña que somos linaje escogido Y yo quiero que usted entienda Lo que Dios piensa de usted Y lo que Dios cree de usted Somos real sacerdocio Una nación santa Pueblo adquirido por Dios Y esta identidad no solo sirve para que nosotros nos conozcan Sino para que cada uno de nosotros sepamos Quienes somos en Cristo Jesús Tú tienes una identidad que solamente el Padre te dio Tú eres único y exclusivo para Dios Escucha esto En la tierra hay más de 8 billones de personas Y Dios sabe cuál es tu necesidad Aunque muchas personas hayan gemelos y se parezcan cada uno O sea o haya gente que se parezca a usted Pero usted tiene unos rasgos exclusivos Únicos porque Dios fue el que te lo dio Pero hoy por hoy vivimos en una época Donde las personas están cambiando la identidad que Dios les dio Estamos viviendo un tiempo difícil Donde hombres creen que son mujeres Donde mujeres creen que son hombres Donde adultos creen que son niños Ahorita hay leyes que están aprobando Que un adulto puede tener 43 años Y puede sentarse al lado de su niño Y nadie le puede decir nada Porque él se cree niño Y eso es terrible Hay personas incluso Que ahora están pensando que son alimanes Imagínense saludar a una persona Y que le haga como si fuera un perro ¿Por qué? Porque es un cambio de identidad Dios nos dio una identidad Hombres, mujeres Pero el mundo está tratando De quitarles lo que Dios les dio Nosotros como cristianos necesitamos saber Cuál es nuestra identidad en Cristo Porque esa identidad nos ayudará Nos ayudará a vivir de manera correcta Tú tienes que entender quién eres en Cristo Y escucha esto Tú en las manos de Dios tienes poder Ah yo no sé a cuál iglesia yo le estoy hablando Tú en las manos de Dios tienes poder Y autoridad Oh yo no sé si estoy hablando A la iglesia correcta Pero cuando tú estás diseñado En la mano de Dios Tú puedes profetizar Tú puedes declarar Tú puedes tocar Abrir las puertas Porque tú eres poderoso En las manos de Dios Ahora quiero enseñarte algo Quiero enseñarte algo La palabra identidad significa Conjunto de rasgos o características De una persona o cosa Que permiten distinguirla de otras La identidad que Dios te dio Es una identidad tan hermosa Porque tú puedes decir la palabra Y lo que tú digas lo vas a ver reflejado Lo que tú pienses y lo que tú hables Lo vas a ver con tus propios ojos Porque tú tienes una identidad Hay una gracia en ti Hay un favor que Dios te dio Hay autoridad que Dios te dio De parte del cielo Porque ya Dios te escogió No es que Dios te va a escoger Es que Dios te escogió Por eso estás aquí Pero hay una Hay algo exclusivo que tú tienes Que se distinga a los demás Oiga usted puede estar caminando Tal vez usted no lo sabe Pero usted puede estar caminando Y hay personas que pueden verte Y digas que usted tiene algo distinto Es que esa persona tiene algo diferente Es que ese hombre como habla Esa mujer como se dirige Esa mujer como camina Hay algo diferente en ella o en él Porque Dios te diseñó así Tú eres pueblo exclusivo de Dios Y tú tienes que creerte lo que yo estoy diciendo Porque el Señor me decía Hijo hay muchos hijos míos Que su identidad ha sido tocada Ha sido tocada por palabras Ha sido tocada por acciones Por circunstancias Por dificultades Hay personas que me están viendo En este momento Que su identidad ha sido sacudida Y muchas veces no saben quién soy Hay pastores Que ya dejaron su identidad atrás Porque fue tocada Fue manipulada Fue herida Pero tú tienes que entender Que tú eres diferente A todas las personas En tus pies hay bendición Y yo no sé si usted lo ha visto Pero a mí me ha pasado Y yo sé que usted también Yo he entrado a restaurantes Donde han estado vacíos Y de repente yo me siento Con mi esposa A cenar Y de repente comienzo A ver que las personas Comienzan a entrar ¿Sabe por qué pasa eso? Porque somos bendición Dondequiera que estemos Yo no sé si tú lo sabes Pero en el momento Donde tú ingresas A un lugar No es cualquier persona Es una persona Que tiene la identidad De hijo de Dios Y esa identidad No puede ser tocada Por nada Y por nadie Diga al que está a su lado Tu identidad Es única Y exclusiva Mira como Dios nos ve Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Nueva traducción viviente Pero ustedes no son así Porque son un pueblo elegido Son sacerdotes del Rey Son una nación santa Una posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros La bondad de Dios Pues Él nos ha llamado A salir de la oscuridad Y entrar en su luz maravillosa Antes cuando nosotros Estábamos en el mundo Teníamos una identidad De oscuridad Pero ahora que Dios Nos eligió La oscuridad Cambió a luz Y tú eres portador De esa luz Donde sea que tú vayas En medio de la oscuridad Esa identidad de hijo Es la que abre el cielo A su favor Es la que bendice A las personas Que están a tu alrededor Porque tú no eres Cualquier persona Jesús vino a la tierra A cambiar la identidad De sus escogidos Si usted lee la Biblia Jesús constantemente Desde el momento Que Jesús vino A la tierra Comenzó a cambiar A las personas Cambió a Saulo Lo convirtió En el apóstol Pablo Cambió a Pedro Después de ser Simón Le dijo Simón Ya no te vas a llamar Simón Si no vas a ser Pedro Y en ti voy a edificar La iglesia En ti la voy a fundar Esa roca Va a ser la iglesia Pedro era un simple Pescador Pero cuando se topó Con Jesús Cambió absolutamente Todo Porque Jesús Sabía Que si cambiaba Su identidad Iba a cambiar La vida De millones De personas Jesús Jesús lo hizo Con sus doce A cada uno Le cambió Su identidad Escucha esto No debemos Dejar Que las dificultades De la vida Trate de cambiar Quienes somos En Dios Yo te voy a contar Un poco De mi testimonio Yo vengo De la provincia De Limón Esa nota Verdad Vengo si Donde hacen El rice and beans El patí El coco Y el plantinta Si Vengo de donde Hacen el tamal Las cosas caribeñas Y yo estaba Buscando trabajo Porque la provincia De Limón Ustedes conocen Un poco La carencia Que hay En el trabajo Y salí De ese lugar A buscar Nuevas oportunidades Y me vine Aquí a San José Y encontré Un trabajo Mi primer trabajo Lo encontré Yo me vine Aquí en el Más o menos 2010 En el año 2010 Y encontré Trabajo Pero tenía Muchas dificultades Porque en el trabajo Que yo estaba Había mucho racismo Y las personas Me decían Cosas Y mis compañeros Incluso mi jefe Se metía Con mi color de piel Y trataron De tocar Mi identidad Con palabras Ofensivas Me decían Es que usted Huele a coco Y yo Como que Huele a coco No es que Los negros No hacen nada En la vida Los negros No llegan A largo Y con palabras Comenzaron a tocar Mi carácter Y mi identidad Y yo siempre Andaba a la defensiva Porque no entendía Quién era en Cristo Todavía No había conocido A Cristo Y tocaron Mi identidad Y yo me sentía Triste Yo le decía En ese tiempo A mi esposa A mi novia Yo me siento mal Porque no entiendo Por qué se deben De ofender Por mi color De piel Y me decían No es que Los negros Son muy Son arratados Son unos chatas Son esto y lo otro Pero un día Yo vine a esta iglesia Y la iglesia Estaba de ese lado Y había un hombre Tan lindo Y tan guapo Como mi apóstol Iván Vindas Y aquel hombre Me dijo Dame un año De tu vida Y yo sé Que ustedes Lo han escuchado Antes Dame un año De tu vida Y yo lo creí Diez años después Estoy delante De ustedes A decirle Que Dios Cambia La identidad Y te pone Como identidad De hijo De Dios Tú no eres Lo que dice El mundo Tú no Oh Si Señor Tu identidad Dios la cambió Cuando Él murió Por ti Y Y Dame un año Y yo Y hoy estoy Delante De ustedes Yo venía Sentado Con problemas Con inseguridades Con inseguridades Y escuché A ese gran hombre A la profeta Dame un año De tu vida Hoy Dios te dice Dame un año De tu vida Si tú no estás En un grupo De amistad Métete En un grupo De amistad Métete En lanzamiento En new life En encuentros Sabes por qué Porque si Dios Lo hizo conmigo Que vengo De lo vil Y lo menospreciado Del mundo Como Dios No lo va a hacer Contigo En la mano De Dios No afuera Afuera no somos Nadie Pero dentro De la mano De Dios Es donde Dios Nos puede usar Es donde Dios Nos puede hacer Que hagamos cosas Grandes Es donde Dios Nos puede poner A predicar Es donde Dios Nos puede poner A creer En milagros Sobrenaturales Es en la mano De Dios Es en la mano De Dios Y Dios decía Hijo Muchos de mis hijos Su identidad Te ha sido dañada Escucha esto Tu identidad No lo define Tu condición Tu identidad No lo define Tu estado Tu estado Económico Esa no es Tu identidad Esa es la Consecuencia Pero tu identidad Ya Dios La compró En la cruz Y pagó Un precio Muy alto Por ti Tu identidad No está Fundada En si tienes O no tienes O si tienes Poco Si tienes Mucho Tranquilo Con solo Que tú Tengas La gracia De Dios Tú puedes Tocar Esa puerta Y esa puerta Se puede abrir Con solo Que tú Tengas La autoridad De Dios Tú puedes Pedir Que las cosas Sucedan Y van a pasar Con solo Tener la autoridad Y ser Hijo de Dios Tú puedes Tú puedes correr Y las cosas La vas a lograr ¿Por qué? Porque no Perteneces A este mundo Perteneces Al reino Del cielo Si tú lo crees Dale un fuerte Aplauso al Señor Vamos Hacelo fuerte Porque estamos En avivamiento El apóstol Pedro Jesús le dio Una identidad Le dijo Ya no vas A ser un pescador Sino que vas A comenzar A pescar Hombres Almas Para Dios Y Antes de que Jesús Les dijo A ellos Pedro ¿Qué dice La gente Que soy yo? Y Pedro Se levanta Y dice Tú eres El Cristo Y Jesús Le dice Eso no te lo ha Revelado Eso solo uno Te lo reveló Mi Padre Y Jesús Le dio Las llaves Del reino A Pedro Y él Sin merecerlo Pasa el tiempo Y Jesús Le dice Pedro Tú me vas A traicionar Y Pedro Como ustedes Saben Verdad El apóstol Pedro Tiene un caráter Un poco difícil No, no maestro Yo soy el que Voy a estar contigo Jamás voy a permitir Que nadie te toque Porque yo te voy A guardar Yo te voy a cuidar Pero tú me vas A negar No maestro Yo no te voy A negar Pedro Tú me vas A negar Pasó el tiempo Pasó la persecución Fuerte Y le dijeron Los romanos Tú conoces A Jesús No, yo no lo conozco No, no Si tú lo conoces No, no Yo lo conozco Y comenzó A negarlo Y dice Que Pedro Se sintió Tan mal Y que Lloró Amargamente Que él se fue A calentar Porque era Una persecución El maestro Había sido Crucificado Había sido Atrapado Y todo Se dispersó Y Pedro Se sentía mal Y él se fue A calentar Con los impíos Porque Jesús Porque Jesús Le había dicho Que le iba A negar Y él dijo No Y le prometió Y le prometió Que no le iba A negar Y lo hizo Y él se fue A calentar Y Dios Me decía Hijo Sabes Lo que hizo Pedro La identidad Que Jesús Le dio En el momento Más difícil De su vida Esa identidad La desechó Y hace mucho De nosotros Porque nos ha Pasado En momentos Difícil No yo ya no soy Hijo de Dios En el momento De angustia No yo ya no soy Yo ya no soy Pastor Yo ya no creo En eso Ya estamos dejando Actuar la identidad Y Pedro Lo hizo Después de que Jesús Fuera crucificado Y que haya muerto Por nosotros Pedro se vuelve A su antiguo oficio A pescar Pero se le aparece Jesús Y le dice Pedro Tú me amas Maestro Tú sabes Que yo te amo Pedro Tú me amas Maestro Tú no sabes Pedro Tú me amas Y dice Que se sintió triste Apacienta Mis ovejas ¿Sabe lo que Jesús estaba haciendo? Reafirmando La identidad Que le había dado Como apóstol Reafirmando La identidad Que le había dado Como predicador Hoy Dios te dice Hoy vengo A reafirmar Tu identidad Tú no eres Tú no eres Cualquiera Tú no eres Un don nadie Tú eres Un hijo De Dios Así que Levántate Predica Toca puertas Abre negocios Porque Dios Está contigo Y si tú lo crees Dale un fuerte Aplauso al Señor Oh si Señor Hoy Dios viene A reafirmar Esa identidad No importa Lo que haya pasado Dios Está Contigo Escucha esto Tu identidad La cambió Jesús Cuando murió Resucitó En la cruz Hoy tú vas a salir De este lugar Escucha Solo hay una vida Aquí en la tierra Aprovecha Y disfrútala Esa puerta Que no habías Tocado Ve y tócala Ese contrato Que estás esperando Ve y toca Las puertas Esa casa Que quieres Pregunta Y cuánto Vale esa casa Ese carro Que estás anhelando Y yo quiero Ese carro Dios Te lo va A dar Porque un padre Le da cosas buenas A su hijo Cuanto más Nuestro padre celestial Te va a dar Las cosas Que tanto Están necesitando Aprovecha el tiempo Es identidad Del reino Nadie te la quita Nada Ni nadie Y sé que hay Muchas personas Aquí Que su fe Ha sido golpeada Que tal vez Quisieron levantar Algo Y no funcionó Hay matrimonios Aquí que están A punto De divorciarse Tranquilo Hoy Dios Viene a reafirmar Ese matrimonio Hay personas Aquí Que están Desilusionados Decepcionados Porque tal vez Hicieron algo Y no les funcionó Vuelve a intentarlo Escucha Escucha El fracaso Es parte Del éxito Tú te puedes Caer Pero Hoy Dios Viene a levantarte No te quedes En el suelo Levántate Porque tú Eres un hijo De Dios Ya Jesús Pagó el precio Por ti No pierdas El tiempo Matrimonio Reconcíliense Pastores Que me están Viendo Sigue creyendo Por tu iglesia A veces Es difícil Y es complicado Pero sigue Creyendo Porque esa fue La identidad Que Dios Te dio Ey Antes De ser discípulo No se te olvide Que tú eres Hijo Voluntarios No se te olvide Que tú eres Hijo Por ende Tienes el derecho De pedir Todo Lo que tu padre Lo que quieras Pedirle a tu padre Hace muchos años En el 2012 Yo me convertí Al Señor Y yo lo único Que le dije Padre Yo no conozco Mucho de la Biblia Yo no conozco Muchas cosas Pero algo Si creo Y es que yo creo Que tú vas a hacer Algo con mi vida Y esa era mi fe No tengo Conocimientos Teológicos Un experto Un experto Un expertiz Todo lo que he aprendido Dios me lo iba Enseñando Por medio Del apóstol Y mi profeta Ellos son personas Que domingo Jueves Y domingo Están reafirmando Quien eres En Dios No pelees Más Con tu creencia Afírmate No importa Si te has equivocado Si has fallado En alguna vez En tu vida Eso no va A cambiar Quien eres En Dios Levántate Y sigue Adelante Tú tienes Que creer Que lo que Dios Va a hacer En tu vida Sin importar Lo que Lo que estés Atravesando Lo único Que tienes Que saber Es que Dios Está contigo Prepárate Edúcate Pero confía En Dios Él jamás Te va a dejar Solo Cuando yo estoy En la habitación Y yo cierro La puerta Yo le digo Señor Estoy aquí Contigo Tú conoces Mi corazón Tú conoces Quien soy Yo no voy A venir Con las manos Cerradas Diciéndole Señor No yo no he hecho Esto Padre Aquí estoy Yo Y yo sé Que en tu mano Señor Tú vas a hacer Cosas grandes Con mi vida Tú vas a hacer Cosas grandes Para la sede Guapiles Tú tienes Que creer Que Dios Lo va a hacer Por ti Lo único Que tienes Que hacer Es avanzar Escucha Esto Y voy Finalizando Eduardo Ven acá Ven Mira lo que Hace Dios Contigo Dios dice Eduardo Va a nacer Eduardo Va a tener Un negocio Eduardo Va a ser Un grandísimo Hombre de Dios Eduardo Se va a casar Con su esposa Eduardo Va a ser Un tremendo Pastor De la sede En los ángeles Eduardo Va a ser Eso es lo que Ya Dios Dijo Que va a ser Contigo Este es El final Pero Dios Que lo que Hace Comienza Desde el principio Escucha esto Dios no va A finalizar Dios no va Dios no va A empezar algo Si primero No lo finaliza Dios lo que Dijo Que va a ser Contigo Nada Ni nadie Lo puede Evitar Escucha Esto Escucha Esto Ya vamos Ahí Eduardo Ya Dios Vio a Eduardo Allá Teniendo Éxito Siendo un Hombre Empresario Un hombre De negocios Donde suceden Los ángeles De profetizos Eduardo Que esa sede Para darte Que hablar En los Estados Unidos Van a venir Personas del norte Del este Del sur Para ir a esa iglesia Porque ahí va a salir Fuego Aquí está el avivamiento En tu corazón Y ese avivamiento Va a traer a las personas Pero escucha esto Ya Dios Ya Dios Vio eso En ti Porque esa fue La identidad Que Dios Te dio Y Dios Dice Bueno Yo ya vi Eduardo Yo ya lo Finalicé Pero voy A empezar Eduardo Va a crecer Se va A caer Va A fallar Va A pecar Pero no importa Yo lo voy A levantar Va a querer Salirse Pero no Yo lo voy A traer Yo lo voy A cumplir El propósito Por el cual nació Yo lo voy A encaminar Y ahí es donde Dios dice No importa Tu comienzo Lo que importa Lo que ya Dios Hizo por ti Ah yo no sé En cuál iglesia Estoy predicándole Pero ya Dios Lo hizo por ti ¡Gracias!